Saludos, sean bienvenidos todas y todos a esta nueva emisión del programa Ojalá de este canal 4RD, la radiotelevisión dominical. Más allá del histerismo que muestran ciertas revistas comerciales, a propósito de cuanta cosa puedan urdir con el propósito de generar opinión política, que es en realidad lo que se hace, además de vender mercancías, es lo que se hace desde las revistas comerciales que nos gastamos los y las dominicanas. Más allá de ese histerismo que otorga simple y sencillamente a temas que sí tienen que ver con la mejoría de la calidad de vida de muchos de nuestros compatriotas, fundamentalmente de aquellos que aún siguen por la gracia de Dios aferrados a su terruño, a su tierra y siguen estando en los campos que le vieron nacer y en los que crecieron y de donde quieren seguir obteniendo el paz nuestro de cada día, como es el caso de la visita número 183, si mal no recuerdo, 183 del presidente Danilo Medina. Visita hecha en esta ocasión a una comunidad, es decir, en el día de ayer, a una comunidad de las matas de Farfán, es decir, de San Juan de la Maguana. El presidente estuvo en una comunidad que se llama Pajonal, una zona eminentemente ganadera donde actualmente la asociación con la que compartió el presidente, pues produce un promedio de 3.500 litros de leche por día y tienen, bueno, alrededor de 1.600 cabezas de ganado, vacuno, y ellos se llaman Agapanal, son la asociación de ganaderos de Pajonal. Se pensará que no son muchos, pero están todos los que son. Y constituyen y tienen el derecho a recibir financiamiento, acompañamiento, respeto, solidaridad de la presidencia de la república, tal cual todos y por igual los tenemos y disfrutamos de algún modo. Pues estos amigos de Agapanal van a obtener como apoyo a la actividad productiva, generadora de riqueza, de empleo y de dinero. Pero ellos van a obtener, solicitaron al presidente, el presidente les ha complacido, solicitaron la construcción de un centro de acopio, es decir, de leche, la adquisición de 150 novillas y 20 picadoras de pasto, así como 10 toros. A esto se agregan otros componentes. Y creo que si tenemos en Q inextensa la visita del presidente, pues a mí me gustaría que compartirla, para que no se nos quede ningún detalle, porque esto es, ya vamos a verlo y venimos. Me han hecho una longaniza de peticiones. Vamos a ver con cuáles podemos cumplir. Nosotros tenemos un pedido de 180 vientres, 10 toros, un equipo de inseminación artificial. La terminación de ese centro con todo su equipo. Queremos solicitarle un tractor equipado, un camión. Ustedes quieren un tractor y un camión. El gobierno se lo va a regalar, no lo va a meter en el financiamiento. Y también le vamos a terminar el centro de acopio. Entonces le compran más novillas para que el financiamiento se mantenga en 13 millones. Ok. Nosotros tenemos 30 kilómetros de camino que están intransitables. Ángel, usted sabe que eso es suyo. Póngase en eso. Le solicitamos el equipamiento de un taller de costura. Si es posible entregarle el local, se lo vamos a entregar. Vamos a ver si podemos entregarle su título lo más rápido posible. Me falta el autobús de los estudiantes, se lo vamos a mandar la semana que viene. Bien, ya ustedes han escuchado. Ciertamente una longaniza, por así decirlo, como en palabras del presidente, de peticiones. El presidente no le da mucha vuelta a las cosas. Y como es su estilo, su costumbre, su forma de relacionarse con los ciudadanos. Y con aquellos que respondieron de alguna manera a la idea de que hay que agruparse, hay que asociarse, que esto se puede hacer vía el cooperativismo, que esto se puede hacer vía las asociaciones de productores de distintas cosas. E incluso la de que las madres en particular, pues, y las mujeres, así como los jóvenes, pero las mujeres en particular, pues, puedan por igual desarrollarse. Aquí tenemos otro, este más. Bueno, pues vamos a escucharlo también y a verle. Que aquí lo que no ayuda a uno es la lluvia, la lluvia. No, yo nací y me crié aquí. Comenzamos a tener animalitos, chin a chin. La asociación la levantamos con pan de azúcar y locos peyes. Nos reunimos, nos juntamos, cooperando de a 3.500 pesos cada socio. Ya hoy alcanzamos a 100 socios. Que ahora mismo, en la actualidad, nosotros estábamos produciendo 105.000 litros mensuales. Ya estamos produciendo 4.000, que equivale a 120.000 litros mensuales. La clase a la leche de nosotros tiene grado A. Yo quiero el bien para mí, para usted, para él y para el otro. Precisamente lo que quiere el presidente de la república, para todos. Y siempre asociado al tema de que la gente tiene que vivir de... Tiene que vivir donde nace, etc. Y de donde nació y creció. La gente necesita tener formas de ingreso. Pero la gente, así como el ganado no es una vaca, o una cabeza de ganado, no es una manada. Bueno, pues la gente por igual. Y ahí ven ustedes cómo se participa en este modelo asociativo, donde la gente aporta también capital. Porque aportaron capital cada miembro de esta asociación. Es lo que se evidencia. Vamos a ver este tercer video que también nos pinta, nos narra lo que ahí pasó en Pajonal, en las matas de Parfán de San Juan de la Maguana. En 57 años que yo tengo, aquí todavía no hubiese llegado un presidente. La gente quiere que le hagan todas las obras que nunca se le han hecho, pero no aseguran formas de vida. Él vino a dar una mano amiga. Me llené de satisfacción, ya que por primera vez vi al presidente cara a cara. Yo soy veterinario, y hoy encontré lo que yo quería en mi vida. un nombramiento. Nos hace pasar de un pequeño ganadero, ya casi estamos pisando los talones, a ser medio ganadero. O sea, ganadero de media. Todo lo que yo pensaba, y tenía escrito aquí, en esta computadora, que tengo en la cabeza, todo lo que yo pensaba, vuelvo y le digo, se me dio el plan. Bien, ya ustedes lo ven, de lo que se trata es de apoyar, acompañar, financiar, a quienes están produciendo. Lo están. Esta es una visión del desarrollo. Esta es la partitura del presidente de la república. Esta es la visión que tiene la presidencia con respecto a la necesidad de la asociatividad y la posibilidad de que, a través de programas como el de Visita Sorpresa, se puede lograr el desarrollo agropecuario y hacer que cada vez más gente del campo se quede ahí, viva ahí, y construya riquezas, pero además construya una visión propia del progreso. Porque las revistas comerciales te venden una, cualquiera de ellas, revistas que tienen una visión y una partitura del progreso. La de vender hasta lo que no producen. Y venden mucho. Bueno, pues, en el accionar del presidente de la república, lo que queda expresada es una visión compartida con nuestros productores agropecuarios con respecto al progreso. Que no es el progreso del otro, que no es el progreso a los que pueden comprarse un carro del año y cambiarlo cada año. De las marcas más caras, porque eso es lo más importante, pecharle pendejadas a los demás. O por simple confort, o porque se puede. Pero estamos hablando del progreso que visualiza el que ese veterinario, que visualiza ese veterinario que vimos. Y o ese joven que dice, nosotros éramos pequeños, pequeños ganaderos, ahora nosotros ya vamos por la mitad del tema. Porque es una visión del desarrollo, que es lo que les va a dar ganas de vivir, ganas de quedarse en el sitio. Es una visión del progreso que no se hace desde Labran Lincoln con con Gustavo Mejía Ricard en el Distrito Nacional. Saludo a un remoto. Sí, estamos mirando esta agenda tan interesante. primer punto de agenda que dice que los micro, pequeños, negocios y hasta los medianos, afectados por el huracán, el huracán María y algunos por el huracán Irma también, pues no tendrán problema con el trámite de sus préstamos. Ellos van a recibir la atención de las autoridades monetarias del país y ya el presidente ha dado la orden para que Banca Solidaria pues acuda en auxilio de todos esos micro y pequeños negocios que fueron afectados por el huracán. así que póngase en la fila, póngase al día, tenga los papeles a mano porque su negocio, su pequeño negocio, su micro negocio va a ser tomado en cuenta por Banca Solidaria. Además, la Junta Monetaria del Banco Central ha actuado para que los trámites para los préstamos también se simplifiquen en la banca, ya en la banca que no es la oficial, la gubernamental, sino en cualquier tipo de o en la banca en sentido general. La Junta Monetaria actúa para facilitar facilitar los trámites. Dicientos de emprendedores y de pequeños empresarios de MAO también participaron en un en un en una actividad que se llama la ruta de las MIPIMES porque está dentro de los puntos primeros de la agenda del gobierno del presidente Medina la promoción de la micro, la pequeña y la mediana empresa. Y por eso el viceministerio para las micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPIMES del Ministerio de Industria y Comercio está caminando prácticamente por todas las provincias del país en esto que ellos llaman la ruta MIPIMES. Esta ruta MIPIMES que reúne a emprendedores de todas las provincias del país de cada provincia hoy un día otro día en la otra provincia y así sucesivamente convocando a emprendedores micro, pequeños y medianos para que entiendan cómo administrar cómo mejorar la administración de sus negocios y cómo formalizarse cómo hacerse proveedores del Estado dominicano cómo formalizarse y sobre todo cómo tener acceso a la asesoría técnica de vida en los centros MIPIMES que están establecidos en prácticamente ya más de la mitad del país. Casi todo el país tiene por lo menos un centro MIPIMES y usted va a ese centro MIPIMES del Ministerio de Industria y Comercio Vice Ministerio para las MIPIMES usted va ahí y va a recibir toda la asesoría que necesite para su emprendimiento pequeño mediano micro no importa el tamaño que sea ese emprendimiento y ese es un tema fundamental porque vamos a crear empleo vamos a crear oportunidades pero a partir de los micro pequeños y medianos empresarios los grandotes empresarios con eso usted no cuente porque eso lo que están es viendo cómo reducen cómo reducen la cantidad de empleados es decir cómo invierten en tecnología para reducir mano de obra para reducir empleo porque a eso es lo que le interesa es sencillamente reducir costos usted el trabajador usted el empleado usted no es más que un costo usted es un costo por eso la gran industria la gran empresa no produce no produce empleo quienes producen empleo en cantidades son los micro pequeños y medianos emprendimientos por eso el presidente Danilo Medina en su programa de gobierno que es hoy su programa de trabajo tiene como punto número uno de la agenda la promoción de la micro la pequeña y la mediana empresa que quede claro por eso la ruta la ruta MIPIME se llama el programa del viceministerio industria y comercio para las micro pequeñas y medianas empresas que dirige un empresario Jesús sabe de eso el señor Ignacio Méndez quien ha estado con nosotros aquí hablando sobre estos temas la ruta MIPIME ya usted sabe estuvo por MAO Valverde y allí decenas decenas cientos me dice la nota de emprendedores se dieron cita para llevar a cabo esa ruta de las MIPIME y nosotros en la ruta tenemos hoy también al ministerio de salud pública llamando la atención sobre las acumulaciones de agua y las acumulaciones de basura el ministerio de salud pública está desarrollando un protocolo de trabajo una agenda de trabajo más bien el protocolo lo dio a conocer para que usted sepa que tiene que en estos tiempos de mucha lluvia de temporales de lluvia extremar las medidas de higiene con los alimentos los enlatados y todo eso hay que lavarlo antes de utilizarlo antes de abrirlo porque pueden haber sido contaminados con la orina de los ratones la orina de las ratas es la que transmite leptospirosis es bueno que lo sepamos una enfermedad tremenda y en las aguas acumuladas en las aguas acumuladas pues prolifera el mosquito el aedes aegypti y todo ese el albopictus y todas esas variedades que transmiten la malaria que es decir el sarampión que transmiten la chikungunya que transmiten que más el zika y que transmiten todas esas enfermedades que ya son endémicas es decir que se quedan aquí con nosotros porque mientras esté el mosquito ahí las tenemos ellas están con nosotros conviviremos con ellas y lo que tenemos que cuidarnos de ellas y donde quiera que haya una acumulación de agua buscar la manera de resolver ese problema que no haya acumulación de agua porque ahí es donde proliferan los mosquitos mosquitos y ratones en estos días en la agenda de salud pública en la agenda de salud pública para evitar evitar brotes brotes de leptospirosis que se presentan para estos tiempos brotes de chikungunya de zika y de todo eso que usted muy bien conoce ahí está el gráfico que explica cómo es que la leptospirosis se pasa de los animales a los seres humanos etcétera etcétera la leptospira es la que provoca la leptospirosis una fiebre altísima que de usted no controlar eso usted puede estar seguro que va a dar con sus huesos a donde nadie quiere llegar ¿verdad Guillermo? a donde nadie quiere llegar en la agenda de hoy pues una reunión del comité político del PLD al cual le han echado arriba de que el problema de la ley de partido oiga usted una ley que se viene discutiendo hace años hace años que se viene discutiendo esa ley y ahora de que eso depende del PLD bueno si depende del PLD en buena mano tal pandero ojalá ojalá que eso ya se resuelva ahí pero el problema es ya lo sabemos que esta gente no quiere primarias abiertas y que hay un grupito hasta en el PLD que tampoco quiere primarias abiertas porque le tienen miedo le tienen miedo a la avalancha porque eso es una avalancha en primarias abiertas usted va a tener un buen acercamiento a lo que serían unas elecciones y por eso le tienen miedo a las primarias abiertas son una balsa de cobarde que anda por ahí y no solamente eso porque eso es un juicio subjetivo mío son una balsa de marrulleros también son marrulleros le gusta la marrulla y por eso prefieren ir con su propio padrón no, no, no yo voy con mi padrón el mío el de la junta no el de la junta que es en el que hemos invertido todos los millones de chanflín como dice la gente hemos invertido todos los millones del mundo para darnos el mejor padrón para darnos un padrón justo un padrón transparente un padrón que se ha trabajado por años en el que se ha invertido dinero que qué va que lo tienen todos los partidos porque ese padrón que tiene la junta lo tienen todos los partidos y charlatán es el que diga que no lo tiene porque lo que tiene es que llevar un dvd o ir a buscarlo que se lo van a entregar allá un cd como dice la gente allá en la junta se lo van a entregar ahí está el padrón revíselo audíselo hágale la auditoría que usted quiera hacerle al padrón con ese padrón debíamos ir a la primaria todos porque ese es el más transparente ese es el que nos hemos dado con ese que votamos en mayo cada cuatro años con ese no es con otro ah pero ellos no quieren votar con ese no quieren no quieren primarias abiertas en un mismo día para que nadie pueda hacerle más ruya al otro no 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 quieren un padrón que cada uno de ellos maneje a su antojo como lo han hecho hasta ahora un padrón que además lo que ha hecho es provocar el padrón interno de cada partido que lo hace cada uno de ellos Abinader hace uno Hipólito hace el otro se ponen de acuerdo y dicen que bueno este es el padrón o el otro del partido reformista que ya se dividió está dividido en 80 pedazos porque es que no confían en sus propios mecanismos no confían en sus propios métodos no tienen métodos de trabajo y si los tienen no los respetan no se respetan y entonces le quieren echar la culpa al otro la culpa la tiene la junta la culpa la tiene este que me compra los votos la culpa la tiene el otro que dice que va y se infiltra en mis propias primarias y me mete dice que a sus militantes pero Dios lo que es igual no es ventaja dice el pueblo dominicano y eso hay que repetirlo muchas veces el pueblo dominicano dice lo que es igual no es ventaja no es igual para todos el mismo padrón el de la junta que impediría incluso yo estoy de acuerdo en que la misma junta también disponga las medidas para supervisar la misma junta que supervise las elecciones de los partidos no di que son tan tan tremendos y tan leones y tan esto y tan lo otro vámonos con el padrón de la junta vamos con ese pero tienen miedo a la avalancha porque sería una avalancha sería una avalancha la que apoyaría ahora mismo lo que dijera el presidente de la república y le tienen miedo a eso le tienen miedo a que las las encuestas todas le dan hasta un 70% de aprobación a este gobierno y al presidente de la república y tienen miedo de ser apabullados algunos sectores y tienen miedo de que se vea se vea como el gobierno español que tiene miedo a que los catalanes hagan un referendo o y usted que estaba apoyando el referendo de la oposición en Venezuela para que la oposición divida a Venezuela y haga lo que le dé la gana en Venezuela un referendo ilegal totalmente ilegal por encima de todas las instituciones un referendo que todo el mundo vio la charlatanería que era o entonces Rajoy ese lo apoyaba Rajoy el que no apoya a él es el de los catalanes porque no tiene lo que tuvieron los ingleses los ingleses tuvieron vamos a decir que el valor de someterse a una prueba con su pueblo y lo mandaron a votar por el sí y el no Cameron a lo mejor metió la pata porque él diría yo no debía haber provocado ese referendo después estaba lamentándose pero él lo convocó él permitió que se hiciera el referendo en Inglaterra y los ingleses fueron y votaron y dijeron nos vamos de la unión europea y ahora y ahora porque Cameron no se lo estaba esperando los ingleses dijeron nos vamos de la unión europea dijeron bueno ahí están en su trámite para salir de la unión europea ah pero el señor Rajoy lo que hizo fue mandarle los mozos de escuadra a los a los catalanes y ahí hay más de 800 heridos eso ocurre en Venezuela y Maduro no estuviera en el gobierno Maduro no estuviera hoy en el gobierno si eso hubiera ocurrido en Venezuela porque ese hubiese sido el pistoletazo de salida del golpe de estado contra Maduro y en ese golpe de estado hubiera participado Mariano Rajoy usted puede escribirlo y Felipe y Felipe también Felipe González ese gran socialdemócrata hubiera participado ahí pero en Cataluña hay 800 más de 800 heridos y malheridos por cierto aquello da vergüenza aquello da vergüenza ver las imágenes que circulan por internet de lo que han hecho esta gente aquello da vergüenza pero ellos que son tan partidarios de que los pueblos se expresen tan partidarios no dejaron que se expresara el pueblo catalán déjenlo que el pueblo catalán probablemente ni siquiera hubiese querido separarse de España pero ¿por qué no lo dejaron votar? no ahí no ahí no en otro lado sí aquí no y en otro lado sí dejo a la oposición que haga todos los desmanes que quiere aquí no aquí no oígame que no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar dicen y aquí pasa lo mismo aquí le tienen miedo a ese padrón de la junta porque hoy saben que es lo que está pasando en este país en nuestro país hay nada un pueblo dominicano que se está dando cuenta de que se está aplicando la agenda que él necesita que él quiere que él defiende la agenda de la promoción humana la agenda de la educación la agenda de la salud la agenda de la creación de oportunidades la agenda de apoyo al campo la agenda de apoyo a las mitimes y eso es lo que quiere el pueblo dominicano y entonces esta gente por eso no quieren primarias abiertas le temen como el diablo a la cruz a las primarias abiertas le tienen miedo que hace años no ahora no ahora hace años el presidente Danilo Medina dijo cuál era su posición sobre eso y eso vámonos yo lo recuerdo como ahora dijo vámonos a las primarias abiertas el mismo día todos los partidos y vámonos con el padrón de la junta que ese es el padrón en el que hay que confiar vámonos con ese padrón ah pero ahí andan toditos huyendo andan todos huyendo como el diablo a la cruz mira Ramón permíteme decir tomar estos dos temas porque al igual que tú creo que son expresión de cosas comparables no tanto el tema de la ley de partidos políticos tiene que ver son son muchas las aristas de este tema comenzando por el hecho el que tiene 20 años en carpeta 20 años por dios y quieren decir que la culpa es de un partido y no solo de un partido que si a eso vamos es uno contra todos o todos contra uno ¿verdad? ahora esto tiene también que ver ¿con qué? con que aún no se entiende que los partidos los llamados partidos políticos del sistema incluyendo los que pretenden ser antisistémicos son entidades públicas financiadas por la sociedad y son parte de un ordenamiento que nosotros hemos asumido siempre como un ordenamiento democrático que tiene instituciones ¿cuáles instituciones? las de los partidos políticos cuando usted no es del sistema o cuando usted estructura un grupo político que reniega de ese ordenamiento democrático y que entiende por la razón que sea que la vía para alcanzar el poder político no es la electoral la que contempla la constitución de la república y la que contemplan las leyes y reglamentos y demás que rigen el funcionamiento no solo del estado sino de sus distintos poderes e instituciones los partidos políticos por lo tanto no son no son clubes ni son organizaciones políticos militares o no clandestinas sino que son organizaciones que están sujetas y se supone sean parte de ese ordenamiento ¿qué es lo que pasa? que todavía no se entiende que los partidos son instituciones públicas y que están obligadas al ejercicio de la democracia a su interior y que a los miembros de los partidos a los ciudadanos que deciden hacerse miembros de determinado organización política del sistema hay que garantizarle los mismos derechos constitucionales comenzando el de elegir o ser electo hasta llegar a cualquier otra cosa contemplada o derecho o deber contemplado están sujetos los partidos a la transparencia a la organización ahora se le llaman la bendita primaria a la organización de eventos que determinen entre otras cosas que no necesariamente solapadas de manera solapada que determinen la elección de sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la república o a la de senadores y diputados y hasta regidores de la organización en un en una en un evento en una primaria vamos a llamarle donde se garantice todo la transparencia la seriedad de de eso y la participación abierta de todos sin ningún tipo de de valladar ni de obstáculo por lo tanto que no solo tenga oportunidad aquel que recaude más dinero que otros que es un componente también del tema de la ley de partidos políticos y de y de lo que debe suceder en las organizaciones políticas que pasa que en general los partidos políticos entonces hasta ahora no han estado dispuestos a ser instituciones públicas democráticas y ahí van dos elementos porque nadie me va a decir a mí que un grupo familiar o profesional es un partido político nadie me va a decir a mí que el grueso de eso que se consideran partidos políticos lo sean por su propia naturaleza ideológica o por su propia forma de incumplir incluso el marco jurídico existente ya no es el que hay que aprobar sino el existente comenzando porque ninguno tiene los locales abiertos donde lo tienen que tener abiertos comenzando porque ninguno cumple sus propios estatutos y vaya usted a saber si quiere saber si una como le llaman a los gallos de una cosa de esta de Quique una gallera una cuadra una traba si una traba puede ser un partido político y mucho menos mayoritario que además se lo pegaron quienes le pegaron la condición a nadie de mayoría o minoría no esto es un partido mayoritario pero quien lo dijo quien dijo eso quien demonios inventó que eran un partido mayoritario no son partidos políticos ni los bufetes de abogados mayoritario es uno mayoritario es uno por favor en el territorio en la mesa electoral en el municipio eso es loco un partido mayoritario venderle a uno la charlatanería que son varios los mayoritarios somos tres y hay 30 que no son mayoritarios pero usted ganó donde ganó con que ganó como ganó entonces no es verdad y por eso Dios los cría y el diablo los junta Dios los cría y el diablo los junta todos contra uno todos contra el concepto que puede ser o no porque si hay que esperar 20 años más se espera aquí el que no tiene miedo es el que no tiene cola que le pisen y que esté dispuesto ahí a una competencia interna o externa dentro del contexto del ordenamiento democrático y lo primero que deberíamos entonces establecer claramente eso que es un partido político y que no es que es un partido político y que es una traba de gallo o que es un bufete de abogados o que es un negocio que usted cambia le cambia el nombre lo vende y después le pone de que moderno óyeme la cosa una cosa una cosa que alguien tenía en el bolsillo porque lo heredó óyeme esto porque lo heredó y a eso le llaman partido político no y esa no es una corporación no esa no es una corporación que afecta a los negocios de las revistas comerciales ese no es un grupo de empresarios no ese no es un grupo no el PLD sí el PLD sí es una corporación que está metida en todos los negocios eso no no eso no y son modernos y hasta verde dicen que son óyeme pero es un tema de sí logramos instituciones logramos que los partidos políticos sean instituciones democráticas ó no que resulta que el la cuestión de primaria abierta eso no es abierto nunca será abierto nada propiamente es también una forma de llamarle quizás hasta incorrectamente hay un padrón electoral en este país que es el de la junta general electoral y entonces usted ese día dice a la misma hora en los mismos lugares todo el que se sienta parte de uno vota voto va se inscribe y ejercita el voto una vez y de lo que salga de ahí para cada quien eso es lo que eso es como como que si usted va y vota por el PLD usted no es PLD ¿a dónde que van a ir a buscar más gente que la que pueda identificarse en un día como se hace justamente como se hace cuando se eligen el presidente vicepresidente ahora hay otro componente Ramón que es el de que bueno si ciertamente no todo el mundo va a elegir a los dirigentes del partido a las autoridades del partido eso está claro pero el padrón que resulte de ese proceso es esa gente que tiene que elegirla también a menos que usted todavía no entienda que usted no le puede cerrar la puerta a nadie recibiendo financiamiento público o asumiéndose como parte de un ordenamiento democrático que está ahí en las normas que tenemos que compartir todos o simplemente las podemos cambiar también las normas porque para eso se hacen para adecuarlas para permitirnos la adaptación necesaria a los cambios de época a los cambios de paradigmas a los cambios de lo que usted quiera las normas no son más que cosas al servicio del hombre no los hombres al servicio de las normas el tema de la simultaneidad el tema del padrón los temas estos tampoco constituyen nada que vaya a resultar en el caso por ejemplo del partido de gobierno que es posiblemente el único partido porque después hay que hay que hay que cuestionar la calidad de partido de los demás pero el PLD por esto no se divide ningún partido político se puede dividir en el mundo a menos que sean todos un grupo de de ineptos dividirse y no es el caso del comité político o poderoso comité político como ahora le llaman hay que dividirse porque ¿cómo es que vamos a elegir esto? ¿y entre quiénes es que vamos a elegir esto? porque si usted no es capaz de ponerse de acuerdo con eso ¿cómo se va a poner de acuerdo con una partitura que involucra el destino del país el destino de todo el destino del sistema en el que al que hemos apostado desde el año 1844 para acá con sus necesarios temas y problemas que se han ido superando unos y otros no el 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 PLD no se va a dividir por este tema el PLD tiene más madurez que eso y la mantiene por encima y tiene que mantenerla por encima de las revistas comerciales de los intereses particulares empresariales tiene que mantener eh el respeto a sí mismo porque es la única manera en que la población les va a seguir respetando porque el que se parte el respeto a sí mismo como todo este grupo este saco de vividores de la política de gente que ha convertido a la política en una en un estercolero de gente que cualquier pelapután se puede parar en la calle y señalarlo sin que ellos puedan justificar absolutamente nada su conducta a través del tiempo a través del tiempo por eso juegan a la política sin ningún tipo de respeto por sí mismo y por la ciudadanía y por los electores por igual no es el caso del PLD que sí que tiene un poderoso comité político que no está compuesto por un grupo de inectos sino de gente que sabe cuál es la misión que tienen en sus manos cuál es la responsabilidad de asumir que el pueblo dominicano que la sociedad dominicana debe ser bien gobernada y que esto no es la labor de unos o de otros sino de todos y que hay que garantizar eso en principio la democracia hacerla perfectible mejorarla a partir de un compromiso ideológico con ella como forma de gobierno como forma de convivencia sin que haya un grupo de secuestradores de la democracia ni dentro del partido ni en el país en sentido general como también se hizo partidos que no eran partidos y que terminaron imponiéndose durante más de 22 años sin nunca haber sido sometidos realmente al escrutinio y cuando lo fueron fueron derrotados o tuvieron luego que participar de fullerías de fullería y de trácala para ser parte del poder que el pueblo no les otorgaba con su votación entonces el PLD va hoy se pone de acuerdo no vota su comité político tiene su método de trabajo propio el comité político y determinar una cosa u otra no divide a una organización con la responsabilidad que tiene el partido de la liberación dominicana precisamente en su condición de único partido del país que pueda ser tomado en cuenta como tal que se respete a sí mismo y que respete a la gente esa es la realidad Dios los cría y el diablo los junta mire el PLD probablemente el partido ahora mismo el partido más viejo que hay en la república dominicana que es el único que no se ha dividido en 80 pedazos a cada rato porque ese que se llama moderno es un partido viejo una franquicia un partido viejo viejo y de viejo también lo cual no está mal lo que está mal es que usted se venda como nuevo cuando usted no es más con la continuidad de una sola cosa que ha existido hace tanto tiempo pero ha sido y en eso aquí todo el mundo está de acuerdo y tiene que estarlo el partido que ha mantenido una coherencia mayor como organización como cuerpo como organismo político de la sociedad dominicana que ha sabido respetar que ha sido coherente con su administración interna que ha respetado sus propias decisiones internas y por eso ha sido un partido que en 40 años 40 y pico de años ya 43 años no ha sufrido el colapso que han sufrido todos esos otros partidos si usted se pone a ver del PRD cuántos partidos han salido para poner un caso para poner un caso para poner un caso usted los puede contar todos los partidos incluyendo esa alianza socialdemócrata del papá de este señor de la oposición ahora de la marcha verde de Abinader alianza socialdemócrata salió del PRD lo formó el papá de este señor y después lo transformaron que nunca apoyó a Peña Gómez por eso salió del PRD por eso salió del PRD no apoyaba Peña Gómez entre todos esos partidos que salieron del PRD está ese partido que después transformaron en PRM ese y por ahí usted sigue contando y va a seguir contando porque hay que contar el PLD sin embargo fiel a una idea que que Bosch sembró en ese en ese partido del respeto por las o a las decisiones de la mayoría ha mantenido un una coherencia que le ha permitido mantenerse hasta ahora en 43 años 43 años tiene y sigue estándolo ahí y lo estará por lo visto por mucho tiempo minoritario una vez mayoritario hace mucho mayoritario hace mucho porque usted tiene que saber que en algún momento usted pasa a ser una organización minoritaria le va a tocar ese error en algún momento al PLD le tocó ser una fuerza minoritaria por muchos años por muchos años hasta el 90 pero fue creciendo 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 administradamente claro desde el 73 el 74 asamblea asamblea constitutiva Juan Pablo Duarte aunque Vox renunció del PLD en el 73 desde el 74 el PLD fue creciendo 16 mil votos 160 mil votos y así fue y fue creciendo hasta llegar en el 90 a tocarle las puertas al palacio ahí a Balaguer y creó una crisis política aquí todos recordamos y los que no lo recuerden o no lo sepan que se bajen a leer la historia de los partidos políticos de las últimas décadas y que se pongan a leer la historia del PLD también para que vean lo que es el PLD y no estén hablando los disparates que habla este editorialista de este diario de esta revista de esta revista comercial es un disparate de todo el tamaño que habla este señor de esta revista política que le llaman diario libre porque este señor pone en duda la legitimidad del partido no solo del partido la legitimidad del propio gobierno de ese partido un gobierno que obtuvo más del 60% de la aprobación de los electores este señor dice que debe volver óigalo como él lo dice una eventual victoria electoral devuelva su legitimidad al partido pero usted había visto una cosa semejante usted quiere más legitimidad que ganar que salir electo con más del 60% de los votos este señor él él de los millones que ya se ha ganado vendiendo noticias él de los millones que ha hecho él y su grupo dueño de este medio debía mandar a hacer una encuesta él para que hable de legitimidad una encuesta científica bien hecha ¿quién da la legitimidad y quién la quita? no pero él lo puede hacer porque tiene bastantes millones para mandarla a hacer ya para que hable de legitimidad para que hable de legitimidad para que pregunte qué es lo legítimo y lo legítimo según la democracia en cualquier sociedad es que la mayoría sea la que gobierne eso es lo legítimo es que es la mayoría la que debe gobernar y la mayoría es la que está gobernando en la República Dominicana con más de un 60% el presidente Danilo Medina salió electo aquí con casi un 62% y usted quiere más legitimidad y quién es usted para desde este púlpito desde este negocio porque esto es un negociazo venderle noticias a la gente es un negocio es como vender plátano es como vender cualquier cosa esto es lo mismo esto es un negocio hablan de libertad de prensa pero decía Bush libertad de empresa es esto lo cual está bien es legítimo lo defendemos está muy bien lo que usted no puede es sobre la base de esta legitimidad que le otorga a usted a la sociedad desconocer la legitimidad de los otros sobre la base de esta legitimidad que es comprada que es empresarial pagada corporativa que deja muchos millones vender toda esta cosa vende muchos millones de pesos sobre la base de esa legitimidad que usted tiene desconocer la legitimidad de los otros de la democracia ni menos la legitimidad del sistema democrático en el que estamos del sistema político en el que estamos del sistema que legitima el pueblo no usted desde un editorial no usted desde un editorial la legitimidad no la da usted porque además además usted tiene su propia agenda si todos tienen una agenda y búsquenlo para que ustedes vean que esa agenda se ve cuando el golpe era contra Venezuela estaban todito en primera plana todito ahí el golpe porque tienen sus intereses ahora lo más importante es que los estimulantes sexuales son falsos eso es lo más importante son fabulosos porque son creativos realmente hablemos de legitimidad usted quiere legitimarse vamos a hacer una primaria abierta mi primo vámonos a la primaria abierta si si estoy de acuerdo con Finjo en todo lo que se refiere a la administración interna de los partidos si si los partidos tienen que rendirle cuenta hasta del último chele y en eso Juan Bo era muy claro hasta del último chele porque reciben fondos del estado que son fondos del pueblo y deben rendirle cuenta del último chele que administran al pueblo dominicano estoy de acuerdo con eso pero también estoy de acuerdo con la primaria abierta el mismo día vámonos para que no haya más ruya para que no haya más ruya porque que le encanta la más ruya a esta gente después están quejándose después están quejándose pero les encanta la más ruya entienden entonces yo estoy de acuerdo si con un padrón abierto y estoy de acuerdo con el presidente de la república en que se haga la primaria abierta vámonos a la abierta a ver quién es quién le temen como el diablo a la cruz como el diablo a la cruz porque tener secuestrado ajá por cuarto por familiaridad por lo que usted quiera la lucha interna de los partidos políticos que simplemente es la lucha de ideas que debe de practicarse ahí adentro primero si usted no es democrático ahí adentro usted no lo va a hacer afuera no es verdad usted va a reproducir una cultura política que nada tiene ya que ver no con las redes sociales ni con nada no con la época porque nos quieren vender modelos y después resulta ser que el modelo que pedimos no era el full sino el estándar y cuál es el estándar que esto no tiene reloj que esto no tiene tal cosa tal otra tú tenías que haber comprado los vidrios son mecánicos pero no no queremos una democracia una democracia bien hecha civilizadamente ya hoy como se debe de entender esto no que hayan grupos de familiares de amigos de novios de novia de lo que usted quiera que secuestran esos que son instituciones de servicio público les sirven a la democracia por eso es poco lo que se gasta en la democracia porque el valor que tienen estas entidades para el ordenamiento democrático es tal que le da participación a manipuladores de la opinión pública a gente que puede planificar campañas campañas no solo campañas comerciales sino campañas de intervención en problemas de otros países campañas para para lograr el chantaje o chantajear a ministros a cobardes ministros que se dejan chantajear por ese tipo de empresas que son también empresas que están sujetas a la legitimidad del país que no pueden actuar como como banda así porque ahora el equipo que encabeza el presidente es una banda una facción no 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 en cualquier caso sería la facción mayoritaria y que quede claro también verdad en cualquier caso ah no ellos ellos son periódicos diarios ellos son la sociedad interamericana de periódicos ah no pero la la mayoría dentro del PLD es una facción el presidente estuvo ayer en Pajonal usted lo comentaba ahorita Pajonal las matas de Farfán allá en San Juan y se reunió con centenares de residentes de moradores de allí de Pajonal ganaderos ganaderos casi todos ellos ganaderos y además pues como siempre fue a prometerle el crédito debido para sus emprendimientos esta gente pasará de tener 12 vacas a 180 vacas incluso porque está promoviendo la ganadería en esta zona y aparte de todo lo que eso representa eso por un lado está la agenda de la visita sorpresa número 183 183 veces en el campo 183 oportunidades para crear cohesión social 183 viajes a reuniones con la gente del pueblo para gobernar de frente a esa gente mientras todos los otros presidentes lo hacían de lejos con decretos y etcétera etcétera este va y se enfrenta a la gente y le dice como les dijo a estos ayer le dice si ustedes piden de todo y quieren que se les haga de todo pero fundamentalmente se le hará lo que produce empleo lo que produce trabajo lo que produce comida eso es lo primero que hay que hacer entonces sí porque queremos que nos resuelvan todo de un tacazo lo importante de esto es que el presidente va y se enfrenta a la gente y le dice a la gente no vámonos por aquí primero miren ustedes lo que necesitan es primero el camión para que los ayude a transportar los productos al mercado eso es lo primero los caminos sí vamos a reparar los caminos para que la cosa camine como tiene que ser lo otro lo otro es el crédito ustedes lo que necesitan es crédito un centro de acopio sí está bien todo lo otro es secundario vámonos por ahí primero a crear trabajo a crear riqueza eso es lo que es interesante de estos 183 veces caminando por el interior del país que me busquen uno que haya hecho eso si me buscan uno aquí o donde sea estamos claro vámonos a hablar con don Osiris de León que está aquí geólogo ingeniero pero Osiris no es solo geólogo pico de oro Osiris usted lo tira donde sea y él nada en el agua que sea así que vámonos con Osiris de León para que hablemos de muchísimas cosas de las que hay que hablar con Osiris no se mueva de ahí osiris de León Gracias.